Mola en los 90 en Vive la Feria, Torre la Vega. Nos encontramos en La Lechera, en la ciudad de Torre la Vega, donde en escasos minutos va a comenzar el festival Mola en los 90, con estrellas por supuesto de los 90 de la talla de Keith Ryan, con la que vamos a poder hablar en exclusiva. No se lo pierdan. Te llevo de vuelta a los maravillosos años 90. La Lechera, fueron los grupos y canciones que siguen siendo ¿Quién me recuerda a los 3, 2, 1? Estoy llorando por ti, estoy llorando a las cosas de ayer, y cada día, cada día me vuelve más. Bienvenidas y bienvenidos a Mola en los 90, ahora sí, esta es la primera vez que estamos en Torre la Vega y venimos con ganas de repartir mucha diversión. Para recibiros en el escenario de Mola en los 90, para Loco Mira. ¡Gracias! 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 de verdad qué éxito, qué furor era necesario, la gente los pedía, yo creo que porque al final la calidad artística, de artistas la música, el público tan fanático, tan fervoroso se ve en cada festival al que van, me imagino, ¿no? Sí, además vivimos ya en una era donde impera la música urbana, el reggaetón y la gente ya demandaba este tipo de conciertos Remember con éxitos del pasado música que es verdad que ha marcado a toda una generación y que mucha gente joven incluso se suma y le está gustando muchísimo. Eso es algo interesantísimo, ¿no? Que viene gente de la época de los 90 que los veía en esa época a estos grupos y mucha gente joven que se sigue sumando porque al final son clásicos que los clásicos son clásicos y se pasan en la tele en la radio, entonces Así es, y la gente sigue disfrutando, vibrando y nosotros encantados, nosotros ya con la familia Mola de los 90, llevamos ya varios años trabajando y bueno, por muchos más Cuéntame un poco acerca de este grupo Locomía compuesto por... Ricky Arenas mi compañero Harold Cala Eugene Vita y Eden Cañadas Nosotros, bueno, Locomía como bien sabrán es una agrupación de los 80 que ha ido sufriendo a lo largo de los años una transición, un cambio yo en mi caso llevo 15 años ¿Quién es el más antiguo? Yo Tú eres el más antiguo Sí, yo empecé con uno de los componentes de la primera agrupación con Manuel Arjona el fundador sigue siendo el mismo Xavier Font y este proyecto está liderado por él y mis compañeros... Pero no, ya no actúa No, él ya en su momento era uno de los fundadores y componente salió por otro nuevo componente y se quedó ya detrás entonces él se encarga un poco de todo Bueno, y cuéntame cuál es la sensación en este caso de en cierto punto ser el representante de un grupo emblemático a nivel mundial recordemos los famosos bailes los abanicos que en la época en la que surgieron fue toda una cosa visual y estética muy impresionante e impactante, ¿no? Por un lado es un orgullo y por otro lado una responsabilidad muy grande porque es lo que dices tú al final fue más que un grupo musical un fenómeno social Total Entonces, pues bueno solo esperas un símbolo de muchísimas cosas de muchísimas cosas sin darse cuenta sin ninguna pretensión abrieron como una veda y mucha gente logró ser libre gracias a un poco a lo comía lo que representaba lo comía, ¿no? O sea, lo de libertad Absolutamente y el abanico infaltable Eso sería identidad del grupo junto con los zapatos de punta Hoy de hecho aquí en Mola en los 90 hemos llevado un vestuario muy barroco muy rococó que es un poco el de los origen y luego llevamos también vestuario hemos ido evolucionando también a nivel musical Es importante también no perder la esencia pero ir ayornándose a los tiempos Bueno chicos muchísimas gracias un lujazo tenerlos aquí en Torrelavega en Cantabria y en España y por mucho molan los 90 más alrededor del mundo que hay fanáticos en todas partes Los dejo a las cámaras de Cantabria Televisión para que saluden a nuestros televidentes Bueno pues somos loco mía y os queremos mandar a toda Cantabria un abrazo enorme y esperamos reencontrarnos con vosotros muy a menudo Podemos cerrar con el famoso U Sí Sí Venga chicos Un, una, dos y seis ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 estamos aquí en tu camerino solos tranquilos hay algún ritual que tengas antes de salir algo que siempre hagas como tradición no no i just be a little bit quiet i have like this i will show you this it's to warm up the vocals okay so you do this okay for like 15 minutes and then it will be fine no 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 energies in energies in energies yes and today here in torre la vega cantabria spain we have very good energies for you thank you so much very very good joe and nice to meet you un un mensaje para todos nuestros televidentes de de cantabria televisión que nos ven no solamente en cantabria sino como siempre digo a través de las plataformas hoy en día a través de facebook youtube instagram y demás redes a través de todo el mundo a message for your hi everybody from cantabria televisión nice from you to watch the show i'm very happy to meet the guys i will give a good show follow me on instagram follow me on facebook listen to my songs on spotify and hope to see you soon at one of my shows love you a message for you and one two and three and well 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 Bienvenidos pasajeros de este viaje arrocinante Sensible, de corteza, increíble Bienvenidos al planeta, rico, tecno, combustible Más potencia, tiene pista, que más La fiesta Bueno, ahora estamos con Ann Lee, que está a punto de subirse al escenario en escasos minutos En este mola en los 90, en este vive la feria Torrelavega Ok, primero, bienvenidos a España, a Cantabria, a Torrelavega ¿Es tu primera vez aquí? Sí, sí, sí La temperatura es fantástica, ¿puedo decirlo? Porque en Italia, donde vivo, es demasiado lleno, demasiado lleno, aquí es fantástico Le pregunto si es la primera vez que está aquí y tal Cuéntame, tu sensación en estos festivales de los 90 Te sientes en estos festivales de los 90 Solo veo mucha felicidad Todos participan Tienes los colores en la ciudad Tienes los colores en la ciudad, hay mucha gente aquí y la gente quiere buena música Y la música de los 90 Es fantástica, me gusta la atmósfera Y hay muchas edades diferentes ¿No? Cada edad Es diferente Está bien, sí He sido leído de participar en algunos dos grandes Evergreen Siempre verde Si Sí Rhythm de la noche, me ayudé a escribir, así que es bueno Dos veces, todo está ahí siempre, ¿sabes? Ya ver, nunca saldrá No creo que nunca lo digo. ¿Tu canción, el top? ¿Tu canción? ¿Te gusta? ¿La canción que me gusta más? Mi favorita, sí. ¿Por mí o por alguien? ¿Y tú y la noche? Rhythm de la noche. Wow, increíble. Sí, sí, sí. Cuando recibí los premios para el Rhythm de la noche, me llevé a la escuela, donde enseñé inglés, y me dijeron, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Sí, sí, sí. Sí, estoy muy feliz. Es una canción genial. Es muy clásico. No se muere nunca. De diferentes edades, danza, cantando. Es increíble. El festival del 90 es increíble. Un mensaje para la gente Cantabria. Cantabria, por favor, sigan con lo que estás haciendo. Hay algo especial en esta audiencia, realmente. Creo que estás muy, muy caliente. Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Continúe con esto, por favor. ¿Tienes un ritual previamente para cantar? ¿Algo ritual? ¿Algo ritual? Uh, I try to warm up my voice first. Yeah. Yeah. Because if not, it's like... No, that's very important. Yes. I take... And I try to walk a little, you know, to get some energy. And your feelings previously singed. It's the same in the 90s and today, the same feelings? No. No. It's so much better. Yes, better. Because I'm older and I feel short, you know. Yeah. And I'm no longer afraid. I say go for it, you know. Soleimani and I like that. No, it's... I feel better now. Better. Yeah, absolutely. Thank you so much. Thank you to me too. You're welcome. Thank you. Bye. 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 Sin palabras estoy Sofía, ya recuperada una bomba, unas bombas totales en escenario Sofía Sofía Palencia, jefa del equipo de baile, no, ¿cómo es el título? Es coreógrafa y bailarina y el cuerpo de baile el mío El cuerpo de baile oficial de MOLA en los 90 Exacto, para diptyle Bueno, Sofía, cuéntanos, vamos a decir los nombres de las chicas Vale, cojo el micro como si estuviera en mi programa, pero esta noche no bailamos porque ya hemos bailado Vale, pues Ana, Gema, Ángela, María y Lara y nos faltaría Ángela Vecilla, hoy éramos seis Ya sabéis que han estado en mi programa y ahora pues aquí dándolo todo Claro, bueno Sofía, una noche espectacular en Torrelavega, amagaba con llover, pero nada, nos refrescó un poquito Era un poco para refrescar, porque hacía un poco de humedad, tanto baile El calor lo han dado, lo dan todo, es impresionante La verdad es que no hemos parado y nos ha coincidido que nos tocaba con prácticamente todos los artistas Menos lo comía, que ya son ellos cuatro y no hemos parado, no hemos parado Lo han dado todo, un público, lo hemos hablado con todos los artistas internacionales como los que hemos entrevistado Que el público de los 90 es un público muy particular, porque abarca casi que tres generaciones Sí, es verdad que abarca un poco varias edades, aunque quizás la media está en 40-50 Pero bueno, al final estamos en las fiestas de Torrelavega, a la gente le encanta la fiesta Y entonces pues hay de todas las edades Sofía, me contaste el otro día en el cumple de Sergi Raigada, le mandamos un saludo Ya que estamos, un poquito la historia de cómo llegaste tú aquí, me pareció súper interesante ¿Qué te parece si hacemos un resumen? Sí, vamos a hacer un resumen porque además yo te conté que nos habían pasado una oferta Y la que nos pasó la oferta fue Piloska, mi amiga Piloska Que se encuentra en el público, no sé si la habéis visto, con un cartel Ah, no, no, no Pues está aquí, así que desde aquí la vamos a mandar un beso y esto en parte es gracias a ella Es importantísimo en la vida ser agradecido, porque todo ahí viene Eso es, entonces fue ella, a ella a la que la pasaron la oferta y ella me la mandó Me dijo, oye Sof, me han dado esto, yo creo que encajas Y entonces yo le senté una oferta, pero no les dije nada a mis bailarinas Y tuve suerte que nos lo dieron, bailamos en La Ballena ya en 2022 Y de ahí no hemos parado No han parado y no van a parar porque tienen fechas cerradas el resto del año, ¿no? Tenemos fechas ¿La próxima cuándo es? Para invitar al público La próxima es, a ver Ah, la próxima es en Benidorm, es que ya no sabía muy bien Benidorm 24 de agosto En la sala ¿Te vas a Benidorm? Si me voy a Benidorm, igual me tengo que quedar allí Bueno, nunca se sabe No sé que tú estás abiertas a propuestas Hombre, hombre No quiero entrar en detalles A ver Pero bueno, le mandamos un saludo a Diego Balmontín Sí, está en el público también Hoy estábamos un poco nerviosas, la verdad Sí, sí Porque en casa es distinto que afuera, ¿no? Sí, en casa y... Y parece que es al revés, pero no No, no, no De hecho, Adrián, el presentador del evento decía Pero porque estáis tan nerviosa Si vamos todo el año trabajando Y digo, porque... No te sabría decir el número exacto de personas que hay Pero imagínate la familia de todas Los amigos, mis alumnos, los compañeros de trabajo de mis bailarinas Todos Está Martín, está Gabriela Claro, están todos A todo el mundo Bueno, Sofi, cuéntame Hay una sensación especial cuando te montas en un escenario de Mola en los 90 Aparte de los cientos, de miles de espectáculos que haces Hay una sensación que hacía muchos años que no nos pasaba Porque los que bailamos hace muchos años A ver, no se pierde la ilusión nunca Pero bueno, sí que te vas como acostumbrando Pero te va el corazón a mil antes de salir Y eso cuando es un espectáculo de otra forma No te pasa Y he notado que hay un buen rollo entre todo el equipo Que conforma el Mola en los 90 Impresionante, ¿no? Es increíble La crew, como dicen ellos Son prácticamente todos de Zaragoza Pero hay gente un poco de todos los lados Y nosotras que somos de aquí Son gente súper profesional Y sí, nos llevamos todos súper bien Equipa su buen rollo Que sé que en eso eres como yo Que si no estás a gusto Y bien, no lo haces No lo hago A mí me gusta trabajar bien dentro Y para que luego se refleje en el escenario Totalmente Cuéntame, ¿hay alguna estrella de estas internacionales Míticas de los 90 Que haya sido fanática Y haya podido conocer? Pues mira, Kate Ryan Para mí, sí Para mí, Kate Ryan Que es espectacular Sin hacer de menos al resto Que hay gente buenísima Cuando nos dijeron Que este año íbamos a trabajar con Kate Ryan Yo ya me volví loca Porque desde que iba al instituto Era como Kate Ryan me encanta Cuando salíamos por aquí por Torrelavega Ponían la música y era una locura No, es que es un icono impresionante Y lo bien que está Que se mueve Es espectacular Bueno, que te va a decirlo Y en persona en el camerino Que gracias a ti Y pudimos entrevistarla a solas En el sofá de su camerino Vamos Simpática Simpática Cercana Humilde Y una estrella del nivel Que es Kate Ryan Pero muy, muy baja Siempre cuando bailamos con ella Siempre nos dice Buen trabajo chicas Tal A ver que Que no tendría por qué decirlo Porque al final estamos trabajando Pero siempre es como muy agradecida A ella Y su manager Iñaki Son espectaculares Importantísimo Lo que destacamos siempre El buen rollo Y pasarlo bien Aparte de que sea un trabajo Pasarlo bien Porque aparte Eso se traslada a las cámaras Al público A todos Yo creo que lo hemos disfrutado ¿Qué te parece? Si invitamos a todos A que vean los que no vieron Esta noche bailamos Que está en YouTube En el canal de YouTube ¿Quién no lo ha visto? Bien, no lo ha visto Todo el mundo Pero siempre Cantabria de televisión ¿Sabes en cuántos espectadores estamos? ¿Cuántos? Un millón cuatrocientos mil No me lo puedo creer O sea que Se está sumando mucha gente A Cantabria de televisión Hay muchas propuestas Para la temporada que viene La televisión de moda Estamos de moda como Cantabria A que vean Esta noche bailamos Los capítulos que están todos A la carta Y a que te sigan En tus redes sociales Pues nada Sofía Palencia Mis redes sociales Para los que no lo saben Si no habéis visto La segunda temporada De esta noche bailamos Tenéis que verla Porque vais a ver todo el talento Que hay en Cantabria De danza Ay, me acordé una cosa Perdón Y nos vemos también En el Festival de las Naciones Que bailas Ah, sí Nos vemos en el Festival de las Naciones Me gusta mucho Porque me entrevista a mi amigo Y entonces pues todo lo contamos Sabemos todo 30 de agosto Viernes Que es festivo en Santander Tenemos dos pases Uno a las siete y media Y uno a las nueve Te voy a ir a ver con una condición ¿Quieres bailar? No, con que me vengas a ver tú a mí El 2 de septiembre En Talent Show Excelencia Santander Eso está hecho Porque tú vas a presentar El talent show Que va a estar toda la semana Toda la semana Y he oído Para que veas que yo soy informada también Que había 1500 participantes apuntados Han sobrepasado Se extendió hasta el 10 de agosto La fecha de límite de inscripción Que no sé Ya he perdido la cuenta Pero impresionante Se me va de las manos Van a ver muchos talentos jóvenes Que bailan Así que te quiero ante el público Para captar Para captar Tengo que captar Para el Molan Las Molan Danvers No sé Bueno Sofía Muchísimas gracias Como siempre Gracias chicas Espectaculares Como siempre Como no podía ser menos Y está Sofía Palencia a la cabeza Muchas gracias Beso Y es ¡Gracias! Continuamos con estas estrellas de Molan los 90 en el Vive la Feria en Torrelavega. En este caso con un clásico, con New Limit, Amparo Ríos. Bueno, primero bienvenida a Torrelavega. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí con esta fiesta, con este pedazo de público que tenemos hoy, tan festero y tan, vamos, venido arriba. Bueno, hemos hablado con casi todas las estrellas que incluyen este Molan los 90, perdón. Y el punto es el mismo. Los clásicos nunca mueren, viven y no van a morir nunca, ¿o no? Pues ellas se han quedado como himnos y ya van a ser toda la vida como los himnos de los 90. Así es, así es. Son íconos, son mitos que se siguen escuchando hoy en día en las radios, en la televisión y el público, lo hemos hablado con todos, al final abarcan casi tres generaciones entre todos los públicos, entre todos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque mucha gente joven dice que es la música que nos ponían nuestros padres, entonces nos gusta y quieren venir a vernos y poner cara a esa música. La sensación es la misma de esa época de los 90 a hoy, un 2024, al salir a escena, ¿o no? Yo es que viví la época de los 90 cuando era más joven, entonces yo fui a discotecas cuando evaluando sus temas y bailando al lado de ellas, una pasada. ¿Y la sensación de esos noventa y pico cuando comenzaste a hoy, es la misma emoción, es más...? Bueno, yo creo, yo ahora los veo con mucha más emoción y más ganes que los 90. La devolución del público, de esta variedad de generaciones, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, yo creo que ahora la gente la vive con más fiesta, aparte de que antes las fiestas eran más en salas, en discotecas, era con todo más recogidito y ahora ya es todo más a lo grande, más festivales, más grupos, mucho más público, con muchas ganas de vivirlo. ¿Y qué opinas de este festival, de este Mola en los 90, que reúne a grandes estrellas como tú, como Keith Ryan, como, bueno, este cartel impresionante que tenemos? ¿Cuánto hace que te ha sumado al Mola en los 90? Bueno, la verdad es que el festival Mola en los 90 se ha ido muy arriba, es muy a lo grande, con muchos artistas, y la verdad que ya veis que está montando, vamos, fantástico, y lo pasamos todos, todos súper bien. Sí, disfrutamos un montón, ¿no? Es importantísimo. Todos los artistas nos conocemos todos, los 90. ¿Hay alguno de tus compañeros de cartel que haya sido siempre fan? ¿O un tema que sea para ti? De todos, de todos. Y de los de New Limit, ¿cuál es el himno para ti, el que más te gusta? Bueno, yo estoy entre el Smile y el Scream, los dos. Son los top, top ten. Bueno, y para cerrar, ¿algún ritual antes de salir a escena, que tengan algo que hagan siempre, una Kábala? Bueno, a veces, muchas veces, solemos hacer así, las con las manos, y decir, fiesta, fiesta, y arriba. Bueno, y un mensaje a todos nuestros televidentes de Cantabria y Televisión, y de Cantabria al mundo entero, a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Instagram, nos ven por todo el mundo, a esos noventeros y a esa nueva generación que sigue escuchando vuestra música. Bueno, pues sobre todo, muchas gracias por invitarnos hoy aquí, con toda esta gente, que sigan viéndonos, que sigan bailando, y que siga la música adelante. Muchísimas gracias, y a seguir disfrutando, mola en los noventa, como dice el cartel, vuelve a la época en que era feliz. Muchas gracias. En los brazos de la mora, la música de la Cabeca, María Marcal y Eva Martí. ¡Buenas noches, Moniria! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Moniria! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Bueno, y continuamos en este Mola en los 90, en este Vive la Feria Torrelavega, con Marian Dacal y Eva Martí. Chicas, bueno, primero, guapísimas. ¡Gracias! Están espectaculares. ¡Gracias! Están conservadas, porque claro, tenemos que dar un ejemplo de los artistas y artistas de los 90, así que bueno, la ocasión lo merece. Te digo que están todos espectaculares, ¿eh? Hombre, hay que cuidarse, hoy en día tenemos que dar ejemplo, y aquí en Torrelavega también. Así es. ¿Primera vez en Torrelavega? Sí, sí. En Torrelavega, sí. No aquí en Cantabria, pero la primera vez, así que bueno, a ver qué tal. Y con ganas. Sí. Bueno, un festival mola en los 90, que está arrasando que el público de los 90 es fiel, y que no solamente eso, sino que se ha sumado público más joven, ¿o no? Son muchas, son unas cuantas generaciones. Son como tres generaciones, precisamente. Claro, la música de baile, ¿verdad, Marian? La música de baile, pues nada, englobó bastantes décadas, y entonces claro, al final, los padres también han tenido los niños, y entonces la influencia de sus padres también es importante, así que bueno, pues todo el mundo, y aparte el mundo de la música de baile es el mundo como de arriba, es saltar de la fiesta, de pasarlo bien, ¿no? El reggaetón sería como el mundo de abajo del perreo y de mover las caderas, ¿no? Por hoy es como autotúnel. Es diferente, y el mundo del dance es el mundo de arriba, el mundo como del fly fly, ¿no? En este caso, ¿verdad? Por eso creo que sigue así de vivo, ¿no? Porque al final era una mezcla de buenas voces, de buena música, de buenos bailes, de estética, que en ese momento no era tan normal ver todo eso, y creo que por ahí... No había ni imágenes, ¿verdad, Mariano? ¿Cómo funcionaba entonces? ¿Nosotras no sacábamos la imagen? No, bueno, nosotras éramos las voces escondidas detrás del producto, y bueno, ya nos han brindado la oportunidad de salir y dar la cara, y traer a nuestra generación que tenía muchas ganas de que esto volviera, y aquí estamos, para darlo todo y que lo disfruten, ya que hemos vuelto, hemos vuelto para quedarnos. Exactamente, para acompañar a envejecer juntos. Pero muy bien, pero muy bien. Tenemos que envejecer todos juntos, porque nuestra... Esto de ser viejovenes y envejecer juntos, yo creo que tenemos que envejecer con calidad, y dar ejemplo a esos jóvenes, porque bueno, las situaciones sociales no son las mismas que las que teníamos en nuestro, y el contexto era diferente, entonces claro, tenemos que darles ese ánimo y apoyo. Así es, un MOLA en los 90 que engloba, o une mejor dicho, a unos artistas de un nivel de estelaridad impresionante, ¿o no? ¿Qué se siente formar parte de este grupo de estrellas internacionales? ¿Qué se siente? Bueno, un honor, por supuesto. ¿Quién iba a decirnos que tantos años más tarde estaríamos aquí, no? Con toda esta gente, disfrutando en el escenario, tanto con gente nacional como gente internacional, que todos formamos parte de esa cultura, de esa época. Totalmente. Y aquí estamos todos juntos. ¿Fan de quién? ¿Fan de quién? ¿De compañeros de MOLA en los 90 de quién? ¿No quieres que te lo diga? ¡Fan de Marian! Muy bien. Muy bien. Yo soy fan del producto nacional. Lo siento, porque el producto nacional es 100% de la tierra, sostenible, y que más sostenible es que los artistas de MOLA en los 90. ¿Ustedes son de dónde? Made in Spain. ¿Made in Spain qué parte? Barcelona. Catalanas. Espero también respetar a los extranjeros que vengan y que disfruten también. Y bueno, pero nada, la tierra es la tierra. Así es. ¿Y tú? ¿Algún fan de alguna estrella de los 90? Bueno, es que yo me encantaba el dance, y bueno, y trabajé en dance y cantaba dance, pero yo seguía mucho la música negra, negra R&B. Mira, justamente hoy veníamos escuchando NSYNC, que nos encantaba las dos. Y bueno, también son de los 90, no de este tipo de música. Bueno, chicas, hablemos del hit, el más importante de ustedes, el que todos conocemos. Sí. Hay dos. Hay dos. Bueno, a mí me gusta más uno, pero bueno. Bueno, en el top de los dos. Es Flying Free, Mariana Kahl. Y Flying The Wizard Club. Exactamente. Cuenta. ¿Qué tengo que decirte? ¿Qué te ha traído a tu vida ese tema? Bueno, a ver, el poder estar aquí, evidentemente, pero es que hay que decir que detrás nuestro no solo hay estos dos temas. Tenemos como, no sé, no quiero exagerar, pero si no tenemos 400 canciones entre las dos. Cuatrocientas. Correcto. Sí. Lo que sí que es verdad es que Flying Free en este caso es un tema que ha hecho salto generacional, se ha convertido en un himno y significa mucho para muchas personas porque, bueno, les trae recuerdos de esa época, se enamoraron, se desenamoraron, lo que sea, y por algún motivo pues no han muerto realmente. O sea que... Ni morirán. Son clásicos que no van a morir. Exacto. Y Flying The Wings Of Love, pues también en su momento, tanto en España como fuera en el Reino Unido sobre todo, pues nada, también fue un tema pues que hablaba de volar, Flying Free, Flying The Wings Of Love, y es un poco, nosotras somos como la combinación y somos las artistas originales de estos temas, las cantantes originales que en su día no pusimos la imagen por circunstancias de cómo funcionaba el panorama discográfico y nosotras estamos dentro de él y también tomábamos ciertas decisiones y entonces pues funcionaba así y más adelante se decidió salir. Y qué suerte, qué suerte que salieron para que veamos chicas tan guapas, tan simpáticas. Y me... Y me... 25 en una pata, 25 en otra... 74... 74... 75... Exactamente. Así que este también es un temazo, ¿eh? Espectaculares. Chicas, por último, ¿algún ritual, algo que tengan antes de salir escena? Sí, exacto. Sí. Siempre nos hacemos así, pero poco más. No somos... No tenemos manías, no somos obsesivas, no nos hipercuidamos, es decir, yo creo que lo más coherente es el sentido común, el más común de los sentidos, que parece que hoy en día es lo anormal. Entonces, pues nada, hay que ser normal, anormalmente normal. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias y por último les dejo el micrófono y las cámaras de Cantabria Televisión para que le manden un saludo a todos los cántabros y a través de las plataformas, como siempre digo, al mundo entero. A nuestra familia artística también de aquí de Cantabria, un abrazo, es un placer estar aquí con todos vosotros y esperemos volver y esperemos poder, pues nada, saludarnos, encontrarnos, que nos veáis, que os veamos también, porque somos la familia artística de la música de baile de los 90 y también 2000, hay que decirlo. Poco más que añadir, simplemente un besazo y esperamos veros muy pronto de nuevo. Muchísimas gracias, chicas, un placer. Gracias, gracias. ¡Más, gente! ¡Que vota con Relaena! ¡Si viene que vota con Relaena! ¡Quiere que vota! ¡Rela, Rela! ¡Rela, Rela! ¡Más, gente! 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 ¡ tenéis aquí la gente tenía unas ganas de fiesta espectaculares hemos salido todos encantados la verdad bueno aparte hay que poner en contexto que estamos en las fiestas de torre la vega de la patrona que año a año se están haciendo históricas e icónicas y dentro de este marco está este mola los 90 estado te comento en otros mola en los 90 y la verdad que lo hemos hablado con bueno con la estrella de la talla de kate ryan y todos reúnen casi que a tres generaciones no que lo viven de distinta manera pero con la misma pasión no si es algo que además he preguntado también cuando estaba en el escenario para tantear un poco cómo estaba la gente lo bueno que tiene un festival como este es que al final juntamos una generación como la mía que quizá hemos crecido escuchando la música de los 90 pues eso en el coche de nuestros padres en casa en un ambiente mucho más comedido y la gente que lo ha vivido estando de fiesta saliendo pues aquí me he estado documentando un poquito de discotecas de por aquí el casino royal palace todas estas salas claro vivieron una época que marcó a toda una generación y el poder juntar estas generaciones que lo hemos ido viendo en casa como lo disfrutaba nuestra gente y luego la gente que lo ha disfrutado en toda su efervescencia es algo maravilloso así es así es y el público lo agradece lo vive con una con una pasión impresionante y creo que es un poco esto que decimos no esa mezcla de generación es algo súper interesante porque hoy de los 90 hoy ha habido como distintos segmentos musicales pero lo de los 90 abarca lo hablamos con lo comía no ellos rompieron una barrera estética visual y musical son al final iconos que han trascendido barreras de todo tipo y reunirlos todos juntos creo que es algo importante para ellos como artistas y para el público no sí sí hay que hay que reconocer a todos estos artistas que hemos tenido en el cartel de hoy en el resto de festivales que hacemos por toda españa como las los 90 que al final han conseguido abrir una ventana a la música de baile a transgredir en la forma de expresarse musicalmente artísticamente los outfit que traen por ejemplo lo comía y el resto de artistas especialmente lo comía lo comentabas precisamente por eso porque era muy muy transgresor para la época entonces claro el abrir a través de la música una vía a la expresión artística de esta manera es algo que poca gente ha conseguido y la década de los 90 fue una década una década de esta efervescencia de proliferar de que la cabeza estuviese muy activa artísticamente para ver de qué manera te podías liberar no así es adrián he visto que hay muy buen rollo en este equipo de mola los 90 nosotros somos amigos de sofía palencia presentadora de uno de los programas de cantar de televisión de baile por supuesto y se lo he mencionado y destacado a sofía el buen rollo que hay tanto entre los artistas como en todo el equipo que lo integra creo que también es clave el éxito no si hay un ambiente muy familiar desde luego al final ten en cuenta que la mayoría bueno el personal técnico y de producción sobre todo son los que siempre están en todos los festivales es como el núcleo duro y el resto los que estamos rotando y tal al final siempre nos sentimos como acogidos en casa y al final pues yo hace rato me podría haber ido a casa pero me apetece quedarme aquí con el resto del equipo para seguir claro para seguir apoyando que ya no estamos casi ni de fiesta estamos comentando un poco cómo ha ido todo las impresiones el cómo nos hemos quedado de a gusto y demás y al final eso es que todo eso sume compartir esas impresiones en confianza y él y él sobre todo que hay un buen ambiente un buen ambiente dentro del equipo ese es importantísimo importantísimo cuéntame cuánto hace que presentas el molan los 90 como surgió yo empecé en molan los 90 el año pasado en la coruña en la sala pelícano hicimos una versión de club que en la que por ejemplo estaban también eva martí y marian dacal estaba también new limit algunos de los artistas que estaban hoy estaban y fue para mí fue impresionante sí que es verdad que no es lo mismo el escenario dentro de una discoteca que al final está todo como mucho más acotado que tienes mucho más estímulo visual porque al final el ambiente de la discoteca es distinto es el ambiente de un festival es completamente diferente la gente se libera mucho más lo vive mucho más y a la vista está lo que ha sucedido en torre la vega que no tiene nombre la verdad así es y otra cosa que he notado he podido entrevistar a todas las grandes estrellas internacionales que están en este festival y tú que bueno para el que no lo sabe adrián es sobrino de pablo motos trabajas en el hormiguero y también tendrás contacto con muchas estrellas pero notado la humildad y la cercanía que tienen todas no si a ver normalmente es que son personas al final todos intentamos tratarnos como personas porque es lo que somos yo no voy a tratar mejor o peor a nadie por ser pero bueno sabemos que hay algunos que no pero al final la gente agradece sobre todo el trato personal sí sí son muy cercanos sí efectivamente la cercanía el poder confiar en que una persona pues está ahí para ayudarte y para no para juzgarte no es un ida y vuelta al final entre artista y el público se dan mutuamente correcto eso es bueno adrián próximas fechas de mola los 90 que estés presentando tú te acuerdas la próxima la que estoy es en vilanova del camí el 7 de septiembre creo que es sí 7 de septiembre en vilanova del camí barcelona bueno y si no seguramente en tus redes sociales irá subiendo todo en las redes sociales tanto en las mías como las de mola en los 90 irán saliendo todas las fechas en las que estamos los distintos presentadores como dj nil daniela chavin sesión brisa y yo muy bien adrián muchísimas gracias y a seguir disfrutando de esta música que son clásicos que no van a morir y que eso reúnen tantas generaciones para alegrarnos gracias a vosotros ha sido un auténtico placer vamos a salir a ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos todos! ¡Todos! ¡Vamos, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso para todos!